Dime qué esperas de este perro callejero Que siempre le han hablado de sexo y no de amor Y es que te abrazo si me acuerdo que te quiero Y no me siento peteón Y es verdad que siempre pienso en mi primero Que soy un egoísta, falso manipulador Ante los ojos de tus amigos, mujeriego Sé que soy de lo peor Y si discutimos estoy pensando en la siguiente Yo te advertí que conmigo no cobas luchas Yo soy más malo de lo que dice la gente Soy un mujeriego pero te voy entre muchas Y si discutimos estoy pensando en la siguiente Yo te advertí que conmigo no cobas luchas Yo soy más malo de lo que dice la gente Soy un mujeriego pero te voy entre muchas Ey, 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 sí, mami puede ser que sí Que yo me funda rapido en todas las relaciones Cuando estoy contigo no cobas luchas Y si discutimos estoy pensando en la siguiente Yo te advertí que conmigo no cobas luchas Yo soy más malo de lo que dice la gente Soy un mujeriego pero te voy entre muchas Ey, 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 ey O de todo mundo a recogerse Y si discutimos estoy pensando en la siguiente Yo te advertí que conmigo no cojas lucha Yo soy más malo de lo que dice la gente Soy un mujer viejo pero te escogí entre muchas Mami yo soy más malo De lo que por ahí te escuchas Y no cojas lucha que en la caña es mucha, 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 mucha El fin y la presión Tien planes de gol, en esto lo salió Ferrate, Raulito, calienta la dimba Winnie te digo, que rico